Iniciemos otra semana mística llena de noticias. Vámonos rapidito porque Counter Strike GO está en llamas por el bug del modo espectador. Desde hace años, hay un bug en Counter Strike GO que sacudió la escena apenas en 2020. Este permite a los coaches ver rivales en modo espectador, dándoles ventaja injusta. La comunidad lo descubrió recientemente y Valve ya castigó a varios para abusar de él. Ahora, la duda queda, ¿Counter Strike GO quitará a los coaches nuevamente? Y vámonos con T1 que entregó un auténtico K-drama con su entrenador Kim. Aparentemente estaban en plática sobre su renuncia, pero Kim negó todo en un reportaje. Entre que sí y que no, T1 confirmó que el entrenador renunció luego de un fallido intento de ir al Mundial. Pese a que el equipo promete regresar más fuerte que nunca, no hay pistas sobre quién estaría al cargo del quinteto. Rainbow Six Siege tendrá una Copa Mundial por países con mucha presencia latina. México y Brasil tendrán una invitación directa al evento, pero Argentina, Chile, Colombia y Perú competirán por un cupo en el evento. Un total de 31 equipos buscarán reclamar los 6 boletos al evento principal. Continuamos con buenas noticias porque… Ya tenemos tema principal al orquestal de Worlds con un gramo de trap. Ninja regresó como todo un campeón a Twitch. Chile y Ecuador ya son parte de la Federación Internacional de Esports. Comenzó evento de la Casa de Papel en Free Fire. The International 10 rompió el récord de los 36 millones de dólares en premios. El martes a las 7 AM México, 8 AM Chile y 9 AM Argentina se sortarán los grupos de Worlds. Prepárate para presionar el F en tu teclado porque… Fear se tomará un descanso de Dota 2. Valve canceló el Major de Counter-Strike GO en Brasil y no sabe cuándo habrá otro presencial. Giral anunció su retiro de League of Legends. Made in Brazil despidió a Fer Taco y su coach. Por tercera vez en su carrera, Faker no irá a Worlds. Esta semana tenemos increíble, pero es cierto porque… Hay un bug del Dragón de los Vientos que afecta a estos campeones desde hace un año. Alex firmó un acuerdo millonario con Cloud9 para Counter-Strike GO. El Armada estadounidense fue hecha a trizas en redes sociales por burlarse del bombardeo de Hiroshima. Pasamos a la sección de parches porque Samira llega este 16 de septiembre a League of Legends, el set de Teamfight Tactics de Cygnios también llega el 16 de septiembre y el maestro Roshi llegará en la misma fecha a Dragon Ball FighterZ. También ya comenzó la temporada 10 de Call of Duty Mobile. Para cerrar como campeones, los regionales norte y sur de la LLA tienen equipos Undead Gaming y Australia Esports. La Overwatch League tiene semifinalistas y calienta motores para el 8 de octubre. Y G2 le ganó a Funplux Phoenix para convertirse en el rey europeo de Valorant. Hasta aquí lo más relevante de la semana amiguitos. Yo soy Robin Master y me voy, pero no sin antes decirles lo más importante. ¡Jueguen mucho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!